El Instituto Nacional Electoral, INE, se perfila a sancionar a los partidos políticos por 872 millones 660 mil pesos, mismo que tendrá que ser analizado y discutido en la sesión extraordinaria que se está llevando a cabo en estos momentos. Ciro Murayama Rendón, presidente de la Comisión de Fiscalización, detalló que los datos que traen los dictámenes que van a ser sometidos a consideración en el Consejo General y sin impactar las quejas que primero se van a resolver y que pueden afectar los números totales tenemos que recibimos ingresos y gastos por 10.500 millones de pesos en las campañas. Es decir, ese fue el monto que fue analizado por la Unidad Técnica de Fiscalización y tenemos previstas sanciones por 872 millones de pesos. En entrevista, Murayama Rendón informó que esto quiere decir que las sanciones van a ser alrededor del 8% de los recursos involucrados en las campañas. De estas sanciones 296 millones 451 mil pesos corresponden a los dictámenes federales y 532 millones 8 mil pesos corresponden a los dictámenes locales, para partidos políticos nacionales. Además, hay 44 millones 199 mil pesos a casi una treintena de partidos políticos locales que compitieron, subrayó punto en la charla. Indicó que en total se está hablando de sanciones por 872 millones 660 mil pesos, distribuido de la siguiente manera, al PAN. Las sanciones que les corresponderían llegarían a 89 millones de pesos, siendo el 10.2% de las sanciones. Al PRI, 186 millones 70 mil pesos, el 21.3%. En tanto, al PRD le corresponden 66 millones 927 mil pesos, el 7.7%, al PVM, 107 millones 39 mil pesos que representan el 12.3% de las sanciones. Al PT, 100 millones 242 mil que representan el 11. 5. A Movimiento Ciudadano, 36 millones 776 mil pesos, el 4.2%, a Nueva Alianza, 28 millones 400 mil pesos, el 3.3%. A Morena, 139 millones 557 mil pesos, el 16% y Encuentro Social, 74 millones 437 mil pesos que presentan el 8.5%. Política PRD busca solución política a su crisis mientras que los partidos locales tendrán sanciones por 44 millones 199 mil pesos que representan el 5.1% de las sanciones previstas. Las sanciones, manifestó, se deriva de los dictámenes circulados y de una revisión que con los partidos políticos que tuvieran seis días para ver cuáles eran las sanciones que les estábamos imputando. Cuando ellos detectaron que nosotros teníamos alguna imprecisión, algún error que les contabilizábamos dos veces la misma conducta, o se les ponía un cero de más y pasada de miles a millones, cuando fueron errores corregimos y por eso estas cifras consolidadas que, insisto, son 296 millones 451 mil pesos de sanciones en los dictámenes federales y 532 millones 8 mil pesos en los dictámenes locales. Sumando 872 millones 660 mil pesos, expresó.Ciro Murayama recordó que se van a resolver 435 proyectos de queja, de los cuales 90 vienen fundados. Por lo que en todos los casos que son fundados VAAA, ver sanciones que se van a impactar en los dictámenes serán distintas cantidades que habrá de sumarlos aquí, pero esos son los datos con los que vamos a estar trabajando en las próximas horas.